Guardia Nocturna Guardando los vecinos de la zona, trabajadores de las ladrilleras, fueron quienes tras percatarse de la presencia de la maleta sospechosa, realizaron el reporte a los teléfonos de emergencia donde informaban a las autoridades sobre la presencia de dicha maleta. Hasta el lugar mencionado se trasladaron elementos policíacos del municipio quienes a su arribo confirmaron el reporte. Encontraron la maleta mencionada la cual se encontraba entre la maleza a la orilla de una calle de terracería. Quienes tras realizar una pequeña inspección conforme a protocolo avistaron una extremidad inferior. Para médicos municipales por protocolo acudieron hasta el lugar quienes confirmaron que el cuerpo de la persona, presuntamente el de una mujer, ya no contaba con signos vitales. Al momento no se pudo precisar la causa de muerte ni la edad aproximada. De inmediato los elementos policíacos acordonaron la zona para preservar la escena del hallazgo. En la zona nadie pudo aportar mayor información de en qué momento abandonaron la maleta y quién o quiénes la abandonaron sobre ese lugar. De igual manera al momento no se pudo confirmar si el cuerpo de la persona pertenecía al de una mujer. Elementos de la Fiscalía del Estado, en conjunto con personal forense, se encargaron de realizar las primeras investigaciones para así iniciar con la carpeta de investigación. Posteriormente el cuerpo fue levantado con todo y maleta para su posterior traslado hasta la morgue metropolitana, donde después de realizar los estudios y peritajes correspondientes, se pueda determinar la causa de muerte así como la posible identificación. Reportó para Guardia Nocturna Edgar Rodríguez. Ahora el noticiero express de Guardia Nocturna se transmitirá de lunes a sábado. ¡No te lo pierdas!